Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar cómo se hacen procedimientos en C. Voy a hacer un proyecto, aplicación de consola, voy a poner un nombre bonito, P, y vamos a coger. Primero le vamos a poner en minúsculas y le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, introducción, cada palabra en mayúsculas. Introducción a los procedimientos. Voy a hacer un procedimiento que me salude. ¿Vale? En principio, para que te salude, tú lo único que tienes que poner es printf hola, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Ya está. Con eso es suficiente. Y funciona. Esto no es un procedimiento todavía. Se lo pusiste en el modo. Y dijimos, ¿qué hacía? Yo te lo dije, lo leíste. Aperté. A ver si el antivirus no molesta mucho. ¿Qué va? Vale, dice hola. ¿Ok? Ahora lo voy a cambiar y le voy a poner un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Pues como una función, solo que empieza con void. Void quiere decir que no devuelve nada. Le voy a llamar al procedimiento saludar. Y no tiene parámetro. ¿Por qué no tiene parámetro? ¿Vale? Lo único que tiene que hacer es... Lo único que tiene que hacer es poner printf hola. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo llamamos la función? Digo, el procedimiento. Pues borro esto y pongo aquí saludar. Y ya está. ¿Para qué sirve esto? Para que abra el cmd y ponga... ¿Por qué esto se entiende mejor que esto? Porque esto está en español. Yo me puedo crear función y procedimiento para que lo que yo escriba o el lenguaje que yo haga se entienda mejor. ¿Vale? Además de que si cada vez que tengo que saludar tengo que escribir esto. Si escribo saludar me acuerdo mejor y escribo menos. ¿Vale? Entonces yo puedo llamar a la función 500 veces en el programa. Saludar. ¿Vale? Nada. Que no devuelve nada. Las funciones te devolvían un número. Pero tú ponete a 2 por 3 y te devolvía un 6. Esto no devuelve nada. Esto lo único que hace es... Pues poner cosas en la pantalla. Print F, print F, print F. Eso es lo que hacen los procedimientos. Entonces hay... Yo creo que en Arduino hay cosas que son funciones que tienen que devolver la temperatura y otros que no. Que otros que tú le das un número y te lo tienen que mostrar en una pantalla. Pues eso es lo que hacen es mostrar en una pantalla. Como tú me dices, imprime hola a la pantalla. Pues imprime hola. Y tiene un procedimiento para eso. No tiene una función. No te devuelve nada. Vamos, la salida es que tú ves en la pantalla que pone hola. Bueno. Y lo que hago es... Antiguamente los programas tenían miles de líneas. ¿Vale? Y se repetían un montón. Las copiaban, las pegaban otra vez y las volvían a... ¿Eh? Sí. Pero ya no hace falta. Pues tú coges un procedimiento que es saludar y lo metes en un sitio. Lo guardas como un procedimiento. Le pones un nombre y cada vez que lo quieres usar lo llaman. Le dices saludar. Y te lo hace. Y no tienes que coger caso código y pegarlo en otro lado. No. Yo llamo al procedimiento, lo escribo una vez nada más y me sirve todas las veces que quieras. Bueno. Este saludar es muy simple. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Le vamos a llamar... Saludar inteligente. Le vamos a dar un poquito de inteligencia. Saludar inteligente lo que va a hacer es decir, dependiendo de la hora... Te va a decir una cosa u otra. ¿Vale? 10 de día, te voy a decir buenos días, después las de buenas tardes, después las de buenas tardes, después las de buenas noces. Entonces, tengo que leer datos. A ver si me acuerdo cómo era. In hora. Y ahora tiene que leer la hora. ¿Cómo era leer la hora? ScanF, ¿no? Porcentaje de... Y a ver que pone aquí ampersand y la variable. ¿Vale? Le pone un printf antes para que diga printf. Introduce la hora. ¿Vale? Entonces va y te dice la hora, son las 3. ¿Vale? Y te va a saludar dependiendo de la hora. Es decir, tú le vas a pasar un parámetro que es la hora. Entonces esto tiene que cambiar. Voy a poner aquí in h que es la hora. Y dependiendo de la hora que sea, te me tiene que decir una cosa u otra. Si tengo que hacer una cosa u otra dependiendo del valor de algo, ¿qué tengo que meter ahí? Que lo hemos visto ya un montón de veces. ¿Qué comando se usa para hacer una cosa u otra dependiendo de una condición? S. Dilo. Esto tiene una punta de la lengua. Esto le apunta la lengua no... Ya, ya. If. If. Vamos a ver. Pues de día, ¿qué hora es? Si la hora es mayor o igual que 8. Y. Lo pone aquí. Y era así. Y. Y hay otro paréntesis. Si la hora es menor o igual que 14. De 8 a 14. Me tiene que decir buenos días. Ahora. Punto y como al fin a siempre. Si no. Si. Uh, aquí me he equivocado. Aquí hay un... Si. Si. La hora. Es mayor o igual que 15. ¿Hasta qué hora es la tarde? Y. Estas demás nos quitan una hora de sueño. Menor o igual que 20. Que os quitan una hora de sueño. Pring F. Buenas tardes. Y si no. Pues. Ya no le tengo buena condición. El resto de las horas que me diga buenas noches. Entonces imaginaos que cada vez que tuviera que saludar a un robot. Tuvieras que meterle el código de saludar. Y lo tuvieras que escribir. Saluda por la mañana, por la tarde y por la noche. No. A ti te das la hora y cuando te des la hora robot. Tú te vas aquí y ejecutas esto. Pero una vez nada más. Tú lo escribes una vez nada más. Y cada vez que tenga que saludar que lo llame. Lo llama aquí y ya está. Voy a ejecutar la vez. Seguro que tiene algún fallo. Tiene algún fallo, ¿no? Ah, que he puesto ahora en vez de H. Venga. Bueno. Tenemos el amigo. El amigo Abast. Abast. Porque se lo he pedido yo. Méteme la hora y según la hora. Ah, sí se podría. Pero yo no sé. Podemos buscarla. Introduce la hora. Son las dos. Buenas noches. Ah, bueno, no. Apuesto a las dos de la mano. Claro. Son las 14. Buenos días. Son las 17. Buenas tardes. ¿Vale? La idea es esa. Que dependiendo de lo que sea saludar. El procedimiento no devuelve nada. Solo imprime cosas por pantalla. Si te interesa mandar el resultado a una pantalla. Pues el procedimiento te imprime las cosas por pantalla. Y este ya es un poquito más complicado. Para que veáis que no meto una línea nada más. Es quitarte todo este código de aquí. Y ponerlo aquí. Con lo cual el programa principal es más simple. Ya la cosa empieza a ser más simple. Mete los datos. Y imprimirlos. Ya está. Y ya. Saludar. Puede ser muy simple. Como decir hola. O puedes complicar saludar. Que dependa de la hora. O ya. Puedes complicarlo más. Después meto otro parámetro. Quillo. Buenos días. Otro parámetro. Por ejemplo. Como usted. De ánimo. ¿Estás bien? Pues saluda. Hola guapo. No sé qué. Que estás de mala leche. Hijo de. Esto no sé qué. Claro. Programar un robot tampoco es tan complicado. Tonto. ¡Gracias!